Un día 19 de agosto de 1936, cuando Federico García Lorca acababa de cumplir 38 años, fue asesinado, el poeta más universal de España, fusilado por el franquismo en los primeros días de la guerra civil. El poema Oda a Walt Whitman lo encontramos en Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. Damos comienzo a este poema esperando que te guste. Por el Est River y el Bronx, los muchachos cantan enseñando sus cinturas. Con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. Noventa mil mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Por el Est River y el Kimbrook, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río. La rosa de la circuncisión y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados, manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos, ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, los poetas rodarán para turbar el cielo. Un límite de aguas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York, de cieno, Nueva York, de alambres y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién, el sueño terrible de sus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso, Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus mullos de apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza anciano hermoso, como la niebla que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja. Enemigo del sátiro, enemigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela. Ni un solo momento, hermosura viril que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles soñabas, ser un río y dormir como un río con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Ni un solo momento, adán de sangre, macho hombre solo en el mar, viejo, hermoso Walt Whitman. Porque por las azoteas, agrupados en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los chauffeurs, o girando en las plataformas de la genjo, los maricas, Walt Whitman, te soñaban. También ese, también, y se despeñan sobre tu barba luminosa y gasta, rubios del norte, negros de la arena, muchedumbres de gritos y ademanes, como gatos y como serpientes. Los maricas, Walt Whitman, los maricas, turbios de lágrimas, carne para fusta, bota o mordisco de los domadores. También ese, también, dedos teñidos apuntan a la orilla de tu sueño, cuando el amigo corme su manzana, con un leve sabor de gasolina, y el sol canta por los ombligos de los muchachos que juegan bajo los puentes. Pero tú no buscabas los ojos arañados, ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños, ni la saliva helada, ni las curvas heridas, como panza de sapo que llevan los maricas en coches y terrazas, mientras la luna los azotea por las esquinas del terror. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el agua, padre de tu agonía, carmelia de tu muerte y jimera en las llamas de tu ecuador oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene playas donde evitar la vida, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño. Este es el mundo, amigo. Agonía, agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Los ricos dan a sus queridas pequeños moribundos iluminados. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Puede el hombre si quiere conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas, y al tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman. Entra el niño que escribe, nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos, que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde, que aman al hombre y queman sus labios en silencio. Pero sí, contra vosotros, maricas de las ciudades de carne, tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño, del amor que reparte, coronas de alegría. Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos gotas de sucia muerte, con amargo veneno, contra vosotros siempre. Faeríes de Norteamérica, pájaros de la Habana, jotos de México, zarazas de calles arpíos de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, adelaidas de Portugal. Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas, con fiebre de abanico, o emboscadas en ciertos paisajes de cicuta. No hay cuartel. La muerte emana por vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cielo. No hay cuartel. Alerta. Que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes, os cierren las puertas del abacanal. Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas, arcilla blanda o nieve. Tu lengua está llamando camaradas que vienen tu gaceta sin cuerpo. Duerme. No queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire, fuerte de esta noche más honda, quite flores y letras del arco donde duermes y un niño negro anuncie a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!